El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó 18 programas sociales y efectuó cambios en seis más, además de que tres fueron receptorizados, es decir que serán operados por una dependencia diferente a la que los venía operando, y creó 14 nuevos programas, de acuerdo al análisis de los programas sociales del PEF 2018 y 2019 emitido por el Coneval. Uno de los seis programas modificados fue el de estancias infantiles. Las nuevas reglas de operación marcan que los apoyos a este programa ya no irán a las estancias, sino que se les entregan directamente a las madres trabajadoras. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de San Luis Potosí solo se incluyó a 14 municipios dentro de este programa, por lo que las madres trabajadoras que no estaban adheridas al programa antes del 31 de diciembre de 2018 y que no habiten uno de estos municipios ya no podrán acceder a estos apoyos. Olga Segura, vocera del Frente Estatal de Estancias Infantiles, dijo que temen que la pretensión del gobierno federal es desaparecer este programa en zonas urbanas, ya que las nuevas mamás ya no podrán acceder a estos apoyos y por tanto no contarán con el recurso para pagar una estancia infantil. Ya se calmó un poquito a la población que son las mamás que estuvieron inscritas hasta el 31 de diciembre de 2018 porque ya les empezó a llegar el apoyo de ese nuevo programa. No a todas, hay mamás que no fueron censadas. De aproximadamente 6.500 beneficiarias, por lo menos mil no fueron censadas. Entonces a esas mamás no les está llegando el apoyo. De acuerdo a información de este Frente Estatal de Estancias Infantiles, de un total de 207 estancias en el Estado, alrededor de 30 ya cerraron sus puertas debido a la cancelación del subsidio federal. Además, se calcula que alrededor de 300 trabajadores de estancias infantiles, de un total de 1.350 ya quedaron desempeados debido a esta situación. Otra modificación del actual gobierno fue la eliminación de las convocatorias, donde participan organizaciones de la sociedad civil para ejecutar acciones que intervienen en programas sociales. Sin embargo, Poli Barra Collazo, vocero de la red Diversificadores Sociales, dijo que confían en que se mantengan algunos programas con la sociedad civil, como el de Respuesta Nacional al VIH, el cual ha tenido buenos resultados. Obviamente modifican sus programas o le dan prioridad a ciertas acciones. Pasó una cosa muy similar que pasó cuando fue el cambio de Calderón a Enrique Peña. En el caso específico de la sociedad civil, que accede a ciertos fondos, ahorita incluso ya se están liberando. Obviamente hubo una especie de pánico por parte de algunas organizaciones. El programa Prospera, que fue creado hace varios sexenios bajo diferente nombre, en la actual administración fue sustituido por el Programa de Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez, mientras que el Seguro Popular fue uno de los programas que se eliminó como parte del proyecto de federalización del sistema de salud. Para Global Media, Alejandro Torres.